Timbero Que me quiten las velas Que me quiten las velas Timbero Bongocero Timbero Ya llegó la hora De sonar los cueros De sonar sabroso Ay el guaguaco Ochu Ochu mamá Ochu Timbero Y que es lo que quiere el negro Dímelo Arrollando el bongo Arrollando Arrollando el bombón Arrollando el bombón Arrollando el bombón Arrollando el bombón, arrollando Arrollando el bombón, arrollando Arrollando el bombón, arrollando Largando el bombón, arrollando